¿Cómo se pide información sobre el curso? Cuando la gente pide información sobre el curso, nosotros le pedimos que den un formulario, que está acá. Ponen el nombre, correo, apellido, operador, información que nos interesa, por ejemplo, cómo nos encontraron, por internet, por Facebook, por YouTube, y qué tipo de servicios quieren y qué tipo de negocios desean poner. Entonces, con esa información que nos llega a nosotros, justamente ya el equipo recién puede empezar a informar al cliente. Y al ser un formulario, de buena manera hace que el equipo pueda dar la información mucho más específica. Entonces, vamos a suponer que ustedes ya tienen la página web, ya están trabajando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a meter estos formularios en la página para que la gente los pueda enviar. Ahora, yo recomiendo, si vamos a usar Gufo u otra, estas herramientas, que hagamos también segmentación de mercado. Bueno, ustedes, ¿qué tipo de clientes tienen? ¿Tienen aparte de peruanos extranjeros o solo son peruanos? Vamos a iniciar con peruanos. Con peruanos, ya. Y de ese grupo hay segmentos, digamos, por ejemplo, gente mayor, gente joven. Sí, hay personas independientes, que la participan por un día o dos días, y también hay grupos, por ejemplo, escolares, o de algunas instituciones educativas que van a ir para... Para temas de promoción. O también por proyectos, temas de estudio. Correcto. Entonces, cuando ustedes hagan la página web, me imagino que van a poner diferentes secciones para diferentes grupos. Vamos a suponer que las personas entran a la sección de paquetes turísticos para colegios, para promociones. Entonces, es recomendable crear un formulario para cada grupo, para hacerle preguntas específicas. Entonces, voy a atreverme a hacer un formulario para, ¿cómo se llama?, para personas o para colegios, digamos, que están interesados, ¿no?, para hacerlo más específico. Entonces, solamente recapitulando un poco, entramos en la página de Gufo, ¿correcto? Es gratis el servicio y nos vamos a la opción de formularios, que está acá. ¿Correcto? Como les digo, mañana les voy a pasar los manuales para que no se preocupen tanto en copiar, si lo desean. Y en la opción de aquí aparece el nuevo formulario, que justamente es la que le damos a hacer clic. Bien, entonces, este formulario, digamos, en esta parte de aquí se va a ver el contenido, pero aquí están los tipos de campos que podemos poner, ¿correcto? Entonces, en este caso, usualmente la persona que va a entrar va a ser un profesor o alguna persona que está, el padre de familia, alguien que está organizando seguramente el viaje del colegio. Entonces, me interesaría tener tanto los datos del colegio como los datos de la persona de contacto, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, agarro texto en línea, que es este de acá, y pongo, de repente, vamos a poner acá nombre y apellido. En este caso, en este caso, la persona que justamente quiere información. Aquí puedo poner, de repente, lo típico, ¿no es cierto? Correo electrónico, que es ahí. Duplico, porque también es otro que vamos trabajando. Y acá, de repente, pongo teléfono. Teléfono celular. No es el caso tuyo, pero en otros negocios es importante saber qué operadores, porque cuando hay muchas llamadas que tenemos que hacer, entonces, puedes poner una opción que diga, qué operadores, RPM, RPC, Claro, Telefónica, Movistar. Pero en este caso, lo vamos a dejar de manera libre. Recuerda que en nuestro ejercicio, sí nos interesa conocer el colegio, ¿cierto? Porque si por último esa persona no nos contesta, en todo caso, podemos llamar directamente al colegio. Y otros datos del colegio, de repente, no sé, ciudad, promoción, quinto secundaria, etcétera, ¿no? Ahora, ahora, hay viajes de promoción para secundaria, hay viajes de promoción para primaria, pre-promoción, ahora hay un montón de alternativas. Entonces, con esta información, en realidad, ya tengo algo, pero si tengo un poquito más, podría estar preparado para la hora que hago la llamada. Entonces, de repente, busco otro tipo de formulario que me dé opciones. Digamos, un menú despegable puede ser una alternativa. Entonces, el menú despegable, como siempre lo dice, es una opción, solamente puede ser una de varias, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajarlo y ponemos, por ejemplo, vamos a poner promoción de quinto secundaria, ¿no? Bueno, quinto de secundaria, correcto, puede ser un poquito más grande, pero también puede ser la promoción, bueno, no sé si el nombre sea correcto, pero en todo caso, promoción de cuarto de secundaria. Vamos por aquí. Voy a usar otra, otra opción, mucho mejor. Clasías de verificación. No, está mejor. Estas las voy a borrar, en realidad no son tan prácticas. Y ponemos acá, por ejemplo, ¿no? Justamente, ahora sí me sale. Quinto de secundaria. No sé, cuarto de secundaria. Y de repente, sexto de primaria, no sé si todavía se envioja esa nueva realidad. Estoy un poco ya desfasado del tema. ¿Y qué otras cosas más ustedes podrían preguntar al cliente? ¿Qué otras cosas más podrían preguntar? Claro, pero recuerda que este formulario va a ser exclusivamente para paquetes turísticos para colegios. Paquetes de promoción, ¿no? De viajes de promoción. En la zona más que quieren ir. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, en la zona que quieren ir, de repente están indecisos. Puede ser Cusco, de repente Huaraz, de repente el extranjero, no lo sabemos. Pero de repente están, no tienen una, tienen varias opciones. Entonces, lo que tú tienes que buscar es una opción que te permita que la gente pueda poner varias opciones a la vez. No solamente una. Por ejemplo, acá vamos a poner... ¿A qué ciudades quieren viajar? Y ahí ponemos, ¿no es cierto? Cusco. Voy a poner Piura. Y voy a poner... Ancash. En realidad, deberíamos poner los lugares.